Mi primera visita como presidente ejecutivo del banco a Tegucigalpa, algo que veníamos trabajando desde hacía cerca de año y medio, dos años. Y creo que es un buen día hoy venir porque hemos avanzado en una cantidad de operaciones como ya ustedes lo vieron. El directorio de CAF el pasado mes de julio en Lima aprobó la primera operación de crédito para Honduras y esperamos que este año continuemos ese mismo sendero aprobando proyectos de infraestructura. Es nuestra intención como Banco de Desarrollo acompañar los proyectos y las aspiraciones que tiene el gobierno de Honduras para traducir al desarrollo muchas de las iniciativas que se han venido planteando y el banco quiere ser un compañero de viaje en ese proceso. Esa es la razón por la que estamos hoy acá en compañía de los vicepresidentes del banco, de los asesores y representantes del banco en Honduras para garantizar que el diálogo que tengamos hoy con el gobierno se traduzca en inversiones efectivas para la comunidad, mejoras en las políticas sociales, mejoras en las infraestructuras y por supuesto apalanque y apunten al crecimiento económico del país, que es una gran aspiración que tienen los hondureños. Todo encaminado a la reducción de pobreza es un gran desafío que tenemos en la región y especialmente en Honduras. Yo creo que las conversaciones que hemos tenido con la presidenta Xiomara en el pasado, la última, el primero de julio durante la toma de posesión en Panamá, fue muy oportuna para repasar estas iniciativas que hemos suscrito el día de hoy, que ya tienen cuerpo y forma y lo que queremos es ensanchar esa relación entre el banco y el país. De manera que estamos muy complacidos de dar este paso adelante, agradecido al ministro con su equipo, que ha sido muy diligente y lo ha demostrado este gobierno desde el primer día que comenzamos con el canciller Reina y la presidenta Xiomara el trabajo de adhesión de Honduras al banco. De manera que ha sido una relación que se ha construido con mucha eficiencia, con mucha rapidez y que hoy Honduras suma la solidaridad de América Latina y del Caribe a través de este banco a los propósitos de esta gran nación. Quiero nuevamente agradecerles a ustedes por la invitación a nombre de todo el equipo de CAF. Muchas gracias.